¡Gracias! A ver si queremos encontrar la solución a nuestros problemas. ¡Gracias! ¿Está cansada la nena? A mí me respondés cuando te hablo a la concha de tu madre y te voy a cagar a tu parra. Tenemos la esperanza de que todo se resuelva. Sí, tengo un día de mierda. ¡Gracias! La reforma en cambio. Pero no. ¡Anda a laburar! ¡Para un poco loco de mierda! Mal como quien. Como mamá. La esperanza se pierde. Ya no hay sentido. ¿Quién es? ¡Vamos! ¡Sale! ¡Sale! ¡Andate y salí de acá! O tal vez sí. O tal vez sí.